Solemne procesión del Señor Sepultado de Santo Domingo El Señor Sepultado Cristo del Amor Saldrá en sus nuevas e imponentes andas a las 15 horas A las 16.30 pasará por La Merced A las 18 horas por San Sebastián A las 21 horas por Catedral Y retornará a su templo a las 23 horas La hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo Invita al pueblo católico a acompañar al Cristo del Amor En su piadoso recorrido del Viernes Santo La hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo Confiere año con año la orden de esta consagrada imagen A aquellos hombres que se destacan por su espíritu de servicio y colaboración Para con la hermandad Esta condecoración que está reconocida por la Curia Metropolitana Y la Secretaría de Estado del Vaticano Es otorgada por el presidente de la hermandad A estos hombres que día a día Brindan a la misma una valiosa ayuda Como lo explicara durante la ceremonia El secretario de la hermandad Juan Gavarrete En el transcurso de los años Se ha impuesto a hermanos Y colaboradores Connotados que han hecho Merecedores Que han contribuido en forma directa A enaltecer los fines y propósitos De nuestra cuatro veces centenaria Hermandad del Señor Sepultado Es así como el Señor Presidente y Canciller de la Orden Ha conferido para este año del Señor de 1988 Esta valiosa presencia en su primer grado Este año la Orden del Señor Sepultado fue entregada al director de Noticiete Abdón Rodríguez Sea Quien desde 1962 Viene cooperando activamente con la hermandad Se le ha conferido también en su primer grado La Orden del Señor Sepultado Al hermano Abdón Isidro Rodríguez Sea Ingresó a nuestra hermandad en el año de 1962 Fue electo vocal de nuestra junta directiva en el año 1981 Y hasta la fecha desempeña el cargo de prosecretario Con toda dedicación y esmero En el transcurso de los años Como hermano y directivo Se ha distinguido por ser un eslabón de unidad Dentro de nuestra junta directiva Ha desempeñado inmoderables cargos Y en gran medida Es el encargado de las relaciones públicas de nuestra hermandad A través de sus vastos conocimientos Que sobre la materia tiene Noticiete felicita sinceramente a nuestro director Que ha sabido ganarse con tenacidad y perseverancia La Orden del Señor Sepultado de Santo Domingo Solamente invitarles a todos Para que efectivamente durante cualquier época del año Tenemos el deseo y la buena voluntad De servir al prójimo Y de hecho servir a Dios Esta Semana Santa sea Más que las anteriores Más que nunca La Semana Santa que sirva para pedir A Dios nuestro Señor Que nos ayude Y a nosotros mismos Para servir al prójimo Y de hecho servir a Dios Servir a nuestra iglesia Dios en su infinita bondad Como dice el apóstol Convirtió en pecado a su hijo En la infinita bondad Hacia nosotros Aprovechémosla Luchemos por aprovechar La bondad de Dios nuestro Señor Y hagamos cada día Y en especial en esta Semana Santa Una promesa de fe De servicio Y de devoción No se trata simplemente De llevar imágenes en los hombros Y simplemente De enterrar a Cristo como muerto Hay que vivir en Cristo Los 365 días del año Por eso aprovechando De lo largo que se me ha concedido No voy simplemente A pedir permiso Para poder levantar Las andas De la consagrada imagen De Jesús del Consuelo Sino simplemente A rogar Para que así como No sea concedido Ese permiso Lo llevemos en hombros hoy Pero lo llevemos En el corazón Los 365 días del año No vamos a enterrar A Cristo el viernesanto Vamos a llevarlo Todo el tiempo En nuestro corazón Amén 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 Gracias.